Ya tienes claro tu mensaje de empresa, cuál es tu propuesta de valor que va muy de la mano y vamos a ver que esto es importante para que todas las acciones luego van alineadas a este mensaje. Así que acompáñame. Negocios en digital 731. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios del digital. El podcast ya saben ustedes de todo lo que hablamos sobre los negocios, los profesionales que quieran estar en el mundo digital, que tengan presencia a través de una estrategia clara. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y hoy estamos un lunes más, lunes 12 de julio del 2021. Ya saben, en nuestro segmento de negocios vamos a hablar si realmente tienes bien claro el mensaje de tu empresa. ¿Cuál es el mensaje que estás tú dando al mundo, dando a tus potenciales clientes? También, obviamente, porque vamos a ver que todas las acciones que vendrán luego de esto serán súper importantes y esto basado en este mensaje. Así que lo vamos a ver, pero claro, no sé nada, es invitarles a todos aquellos profesionales que quieran implementar una estrategia digital, negocios B2B sobre todo dentro de LinkedIn. Dentro de kateman.com lo podemos hacer, kateman.com es las mentorías, habrá más información y será un placer poderles ayudar a mejorar ese social selling, a mejorar esas ventas dentro de LinkedIn con una estrategia definida, dependiendo de su objetivo. Y bueno, hoy vamos a entrar en este ya en materia sobre los requisitos para definir tu mensaje de empresa. Bueno, todas las empresas podemos pecar de muchos errores, a veces de procrastinar las cosas, de no tener claro nuestro avatar, de a veces no tener bien claro nuestro presupuesto, de no tener bien definidas las responsabilidades de nuestro equipo de trabajo. Es pues digamos que posiblemente sean algunos de los errores que en una o en otra ocasión hemos definido. Pero el no tener claro un mensaje claro, cuál es el mensaje que tú quieres que, como decía al inicio, el mundo, tus potenciales clientes sepan de tu empresa, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Este va a ir de la mano sí o sí definido con el objetivo de tu empresa. ¿Cuál es el objetivo de tu empresa? ¿Sí? A veces que, yo creo que como todos en algún momento dado, cuando hay situaciones, cambios, ya sea del mercado por el COVID mismo y muchos agentes externos o internos, hace que podamos cambiar un poco este objetivo o nos reinventemos, que es parte de... Entonces, ¿tener claro el objetivo? ¿Es el mismo de hace tres o cuatro años o ha cambiado? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa propuesta de valor diferencial? Y esto va a depender muchísimo, pues, de lo que nosotros podemos aportar al mundo. Que nosotros, bueno, estoy preparando un taller de marca personal para una empresa que me pidió. Y claro, el tener va de la mano con tu marca personal, marca profesional. ¿Cuál es tu posicionamiento único? Y esto se da en base a tus objetivos, a lo que tú conoces, a lo que tú sabes dar. ¿Qué es lo que te especializas? ¿Sí? Y claro, definir esa especialización, a quién va enfocada, a quién vas a ayudar, pues, es el público objetivo. Entonces, digamos que para los requisitos, para definir un buen mensaje de tu empresa, va a ser claro. Primero, ¿cuál es el objetivo de tu empresa? Segundo, ¿cuál es esa propuesta de valor diferencial? Y tercero, definir claramente cuál es el público objetivo. Y este mensaje debe estar socializado sumamente claro dentro de la empresa, para que, obviamente, todos los equipos, los miembros de tu equipo y los diferentes equipos que formen parte, pues, estén alineados a él, ¿sí? Para que todos, digamos que, si hablamos de un gran barco, todos remen al mismo, a la misma dirección. Porque si no, cada cual, pues, pensará que va a una u otra y a la larga, pues, no se mueve el barco. No, sencillamente como eso. Así que quisiera aterrizarles porque vamos a hablar sobre ocho tipos de acciones que impactan directamente si o si cuando tú tienes claro tu mensaje, ¿sí? Y son ocho. Bueno, primero, vamos a poner un ejemplo. Digamos que Raúl es un profesional, es un asesor en soluciones tecnológicas para comunicaciones, ¿sí? Pero dentro de las comunicaciones, que hay muchas, se especializa en ciberseguridad para el sector bancario. Vamos aterrizando la situación. Es un experto de comunicaciones, pero que se especializa en ciberseguridad en el sector bancario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo afecta la primera? ¿Cómo afecta en general la definición y el mensaje de marketing o el mensaje que tú estás proyectando siempre a tu empresa? Lo primero, el nombre. Y ya por ahí podríamos decir que si yo soy especialista en el sector bancario de seguridad, pues, de pronto, mi empresa se puede llamar Security Bank. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Esto cada cual ya deberíamos irlo aterrizando a nuestros diferentes sectores y, pues, nuestros diferentes mensajes. Segundo, el mensaje de marketing que influye en el contenido y en el diseño de tu web. Ojo. Entonces, primero, contenido. La llamada principal en la página, pues, de inicio será qué es lo que deseas tú, ¿no? Estamos poniéndonos en el caso de Raúl, como mínimo o qué podrían tus clientes, digamos que lo mínimo para los ataques para tus clientes. Me explico que me estoy haciendo bolas, perdón, que tengo varias ideas en la mente. Mil disculpas. La propuesta de valor de esa página será cómo tus clientes, tú te estás refiriendo a los bancos, cómo los bancos, pues, van a obtener el mínimo de ataques cuando hagan transacciones en su web. Ese es el objetivo, ¿no? Y el diseño, obviamente, de la web también estará visualmente con la opción de transacciones seguras en la web, ¿sí? Protocolos de seguridad. Porque tu objetivo es atraer a los bancos para que tengan todo el sistema de ciberseguridad que tú conoces o que conoce Raúl para disminuir, digámoslo así, el impacto en ataques para los clientes de los bancos, ¿sí? Esa información debe estar en la web, claramente, ¿sí? Punto dos. Punto tres. El mensaje de marketing, ¿sí? Incluye también en el diseño de los mensajes publicitarios. Es decir, ya cuando vas a hacer campañas publicitarias, sea en Facebook, en Google, en LinkedIn Ads, ¿no es cierto? Tus anuncios deberían incluir todos los beneficios que recibirán los clientes del banco, ¿no es cierto? Cuando cuentan con políticas de ciberseguridad para todas las transacciones bancarias, ¿sí? Entonces, cuatro. El mensaje también incluye los medios elegidos para difundir los mensajes, ¿no es cierto? Siendo que tu negocio es un negocio B2B, el principal canal de comunicación, pues, será LinkedIn, seguro, y posiblemente Twitter, ¿sí? O medios de comunicación económicos, pues, digamos que hablando aquí en Ecuador, posiblemente sea interesante que salgas en el comercio, en el universo, en empresa, en estos medios de comunicación que también. Recuerden que cuando estamos hablando de publicidad, estamos hablando de campañas publicitarias o los medios en los cuales tú quieres elegir. Por eso estamos hablando de diferentes redes sociales, en este caso LinkedIn, Twitter, posiblemente puedas trabajar en Facebook, ¿sí? Pero para, digamos, para tener presencia y generar más confianza, pero los medios son los que estamos poniendo acá, ¿no? Quinto, el contenido y el diseño del espacio físico de tu empresa, ¿sí? Que se verá condicionado con los mensajes. Digamos que Raúl, siendo un profesional, pues, tiene una oficina, una oficina o una serie de oficinas corporativas en algún lugar, digamos, económicamente bien puesto dentro de acá en Quito, Ecuador. Y esto aplica a cualquier parte, ¿no es cierto? Y que cuando uno entre, pues, respire un ambiente muy sofisticado, muy profesional y que seguramente en las paredes yo pueda ver este mensaje sobre la seguridad, ¿sí? Ciberseguridad. Cómo se evitaron ciertos robos o los diferentes tipos de robos que se encuentran, cómo pueden ser mitigados con este servicio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo ya tengo un mensaje definido por mi empresa, puedo sí o sí ir determinando todos estos puntos. Entonces, hemos hablado desde el nombre de la empresa, desde el mensaje de marketing en el que va a ir en el, tanto en el contenido y en el diseño de la web, en los mensajes de marketing que podemos utilizar en los mensajes publicitarios cuando hagamos campañas publicitarias. También cuando utilicemos los medios en los cuales nos vamos a mover, ¿sí? En este caso, diferentes redes sociales, medios de comunicación. Incluso aquí podríamos poner en ferias todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, dentro de los bancos hay diferentes ferias, o ya sea físicas o virtuales donde estén presentes los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos son, digamos que tus potenciales clientes, ¿sí? Vamos con esto en el 4 o el 5 y habíamos hablado del espacio físico que también deberá estar alineado con esa propuesta de valor, cosa que si algún cliente bancario viene, pues va a haber todo un entorno de todo lo que tú eres y todo lo que tú proyectas, ¿sí? Número 6, canales de atención al cliente. Los canales de atención posiblemente igual sean diferentes redes sociales o llamadas telefónicas formales o videos o reuniones del mismo tipo, formal, ¿sí? En el mismo tono. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque siendo un, digamos, que esto afecta muchísimo si fuera otra empresa que se dedique a otras cosas, pero siendo un tema bancario, pues seguramente serán estos temas, ¿no? Estos medios de comunicación o canales de atención al cliente. Siete, catálogos o material de trabajo, pues seguramente serán presentaciones sobre las ventajas de la ciberseguridad en los bancos con estadísticas posiblemente sobre el impacto negativo de no hacerlo, ¿sí? O presentaciones que se puedan hacer justamente volviendo al punto 6 de atención al cliente cuando se haga estas reuniones, ¿no es cierto? O incluso los diferentes KPIs, en atención al cliente se podría poner los diferentes KPIs de cuántos ataques se pudieron bloquear por haber implementado diferentes estrategias de ciberseguridad. Toda esa información debe estar sumamente clara, ¿sí? Y como ocho, en el tono y el voz de tu empresa, es decir, tu personalidad. Vas a hablar de manera formal e informal. En este caso, a Raúl le tocará hablar, digamos que de un tono formal, porque es un ambiente netamente corporativo y hablando de seguridad, ¿sí? Seguridad bancaria. Así que, dado este ejemplo muy práctico, yo he querido en que ustedes puedan, digamos, tenemos que identificar que cuando nosotros tenemos claro nuestro mensaje y volvemos al inicio, que el mensaje está definido por tu objetivo, por tu propuesta y por el público objetivo, tú puedes ir delimitando diferentes planes de acción que hemos visto ahora, ocho, y estos van a ir alineados a ese mensaje, a ese objetivo, ¿sí? A ese público al cual tú quieres impactar. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su agrado. Es súper importante. Así que, si ustedes quieren aplicar la tarea del día de hoy, es que revisen qué mensaje ustedes están proyectando desde su empresa al mundo, ¿sí? Y si es que hay que hacer reajustes, si es que hay que modificar ciertas cosas o alinearlas para que todo el mundo esté enfocado en ese mensaje, pues bienvenido sea. Así que, nada, si saben de este contenido que servirá para otros profesionales que están en esta área haciendo negocios en mundos digitales, pues compartan el contenido gratuito. Y gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no sería, no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Ya saben, en los diferentes podcasters nos pueden escuchar. Solo es que nos descarguen, busquen negocios en digital y nos van a encontrar. Así que, pues bueno, nos vemos el día de mañana, que no vamos a tener entrevista, pero vamos a hablar sobre por qué o qué es lo que hacen los vendedores fracasados. Seguramente les va a interesar. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chau, chau.